¡Ay, se me pone peli así! ¿Es privado? Es privado. No, no. ¿Y vos qué dijiste? Es mentira. Me está mintiendo. No, no. Dale, boludo. No me fue. No, no me mandé. ¡Da! ¿Qué estás haciendo? La adrenalina al abrir el mensaje, ¿no? No, ni me acuerdo. Imaginate que no me desmayé de casualidad. Pero lo guardaste, lo tenés ahí. Sí, todo. Impreso, todo. Me lo estoy por textual. Claro. Es que era un lindo tatuaje, todo tal cual el mensaje de Instagram. Y me dice, hola Luciano, ¿cómo estás? Soy Leo. Te quería agradecer por la socota que me mandaste. Me encantaron. La caja también está espectacular. Calzo 42, 43, me dice. Porque yo le escribimos, no sabíamos cuánto calzaba. Por eso le mandábamos dos talles. Y te quería pedir para mi familia. Y ahí me pide para los negros y para Antonella. ¡Qué divino! Era hermoso. Fue una sensación. Y te mandó cada cuánto calzaba. Antonella tanto, calza tanto. ¿Así te dijo? Antonella 34, 35. No, no puedo creer. El tipo se lo acuerda todavía. Y ahí se la llevaste vos. Claro, bueno, tuvimos una hora para contestarle. Pero imagínate. ¿Qué le decimos? Que no, que le ponen. Hola Leo, te amo. No, espera. Hola Leo, soy tuyo. Así, claro. Leo, soy tuyo. Claro, también para no vas a hallarlo, ¿no? Claro. Entonces le dijimos, bueno, era ya la fin de año. Le hallamos a Rosario. Así nos conocemos. Me dicen, mirá, en Rosario, voy y vengo de acá para allá. No tengo para decirte una hora de hoy en día. Pero en enero, que vuelvo al predio, nos juntamos ahí y nos conocemos. Qué divino. Lamentablemente en enero del 2022 se agarra COVID y no viene para acá. Ah. Y dijimos, bueno, ya fue en marzo. Y bueno, en marzo no me contesta tampoco. Obviamente le preparamos las mismas cajas que le preparamos a él. Le preparamos para cada uno de los nenes y para Antonella. Claro. No les creció el pie a los nenes. Y fuimos en marzo, no nos pasó nada y fue mi hermano de vuelta a tocar timbre ahí al predio de la AFA. Dije, mirá, estoy hablando con Messi, me envío estas cajas. Y bueno, obviamente nos abren la puerta y se las dejamos. Y de ahí hasta, resumo porque es más largo, pero de ahí hasta junio, que ganamos la finalísima contra Italia, al otro día me despierto y también abro el celular. Mensaje. Un mensaje de Messi. Ay, Leo, ¿qué querés? Ahí va. No, pero aparte. ¿Por qué me llamaste tanto? No, de los grandes eventos se escribe, ¿viste? Pero fue el otro día y me dice, ahí me pone, ¿qué haces, loco, cómo estás? Pero aparte es esto, terminó de jugar la finalísima, ganó, festejó todo lo demás. ¿Se acuerda de las ojotas? Sí, pará, quedé colgado de escribirte, banca. Sí, así fue. Por mucho menos yo me berreno. Me tiene que clavar una perimetral, por mucho menos. No te puedo decir en qué horario estoy en Rosario, te estoy una semana entera en la puerta. Me olvidás de la puerta. Bueno, Leo, cuando quieras, estoy ahí. Pará, espera, ¿cómo sigue? Me agradece por la caja de los nenes, que está buenísima. No, porque además las cajas son esas cajas que las guardaste, te da cosa tirarla. Es que sí, yo calculo que las tienen. No, claro. Y bueno, y ahí, todo ese 2022, la verdad que Bagunza estuvo un año complicado económicamente, obviamente empezamos de cero. Claro. Y todo el mundo nos decía, che, dale, avisen, ¿por qué no cuentan que está Messi? ¿Tiene tus ojotas? Ah, que a ustedes no habían subido nada. Sí, había nada. Ya qué respetuosos que estuvieron ustedes. Y obvio, le decimos, pero no tengo ninguna prueba, no puedo poner el chat, no me dan ninguna prueba. Claro. Entonces hasta que no tengamos una foto. Tienes que abrir el micrófono, nos dicen. Hasta que no tengamos una foto, no voy a publicar nada. Y bueno, pasa todo el 22, en noviembre nos habla Antonella, ya a Bagunza, directo, para comprarnos ojotas, porque a los nenes ya le quedaban chicas las ojotas. Claro, claro. Y le dijimos que claramente no se le íbamos a cobrar y que se las mandábamos a Catar. Así que se las mandamos a Catar. Después estuvo todo el mes esta persona con las ojotas allá, hasta que después del partido con Holanda, nos habla Antonella de vuelta y nos dice, chicos, ¿siguen acá las ojotas? Sí, obvio. Entonces ahí nos pasa. Alto, obvio. Siempre después de los tremendos partidos. Sí, sí. Finalísima, controlando. No puedo creer. Y ahí, bueno, le llegan las ojotas y ahí más o menos como le pegamos un mangazo, si se puede decir, si se podía ver una foto o algo, que nos ayudaría un montón. Y dijo, chicos, quédese tranquilo, que algo vamos a hacer. Ella es lo más. Yo no sé si la quiero más a ella o a él. Es que ella hizo todo esto. Ella es lo más. La amo con toda mi vida. La tía de Repol. Quiero ser amigo. Chicos, yo no quiero decir nada. Feminista. Empoderada. Yo no quiero decir nada. Y bueno, y ahí Argentina campeón del mundo, vienen para acá los jugadores, todos en la calle. Messi va para Rosario y ese viernes, creo que fue viernes 22 o 23 de diciembre, a la noche sale una foto que la sube Maxi Rodríguez, el exjugador de la selección, sube a su Instagram una foto de Leo con la hija. Y Leo está todo vestido de la selección argentina con las ojotas puestas. No. Y ahí ya empiezan a levantar todos los medios, todos diciendo, mira Messi, todo vestido de la selección, qué grande, y con las ojotas, mirá qué lindas ojotas. O sea, empiezan a levantar todas las ojotas. Arroba bagunza.juz. Arroba bagunza con zeta.juz. Y bueno, ahí todos empezaron, mirá, bagunza con zeta, punto yuz. Y bueno, ahí todos empezaron, mirá, bagunza con zeta de la salada, el 4 de Temperley, usa de Gucci, y Leo usa de la salada, y ahí entramos nosotros. Son de la salada. ¡Clávate la boca! ¡Bagunza! Son de la bagunza auténtica. Y ahí fue que creamos el famoso video que ustedes están viendo ahí en Instagram, que lo subimos el 28 de diciembre, y ahí fue el antes y después. Mirá. Se me sabe realizar de tal manera que estamos todos... No, pero además, más allá de la historia de Messi, más allá de que son lindas y todo eso, tiene una pinta de cómodas. No, no, son... Esto es, soy un viejo choto, pero como de buen producto, ¿me entendés? De calidad. Está buenísimo. Ahora que sí. Y además... Yo voy a comprarme unas negras, yo uso todo negro y blanco. Hay unas negras de que dicen AFA y todo eso, yo soy muy futbolero también. Pero cuando no van a entender... Nadie va a entender nada cuando me vean a mí con un... Nadie me va a entender nada cuando me vean a mí con un... Sojota que ganafa. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te viste un golpe, Diego? ¿Qué pasó? Rarísimo. ¿Y la de Liza Minnelli? He venido con estras. Sí. No, estras no uso, no, estras no uso. Pero es rarísimo. ¿Alguna plumita tampoco? No, no sé. No, no, no. Sobrio 100%, pero digo el motivo. Pero está ahí como camuflado. Está buenísima. Las de la AFA negra son geniales. Bueno, y ahí, nada. Al otro día me despierto y tenía 50 mensajes, productores, periodistas, en el negocio, yo saliendo de Zoom, desde Mar del Plata. Fueron tres días que éramos los Rolling Stones. Claro, obvio. En todos los medios de comunicación. Obvio. De 30.000 seguidores, ya hemos tenido 120 en ocho horas. Pero bueno, pasaron cosas. No sé, por ejemplo, esa noche nosotros teníamos el e-commerce abierto, como vendiendo 20 palos por día. La tienda virtual. La tienda online. ¿De 20 a cuánto? 20.000 órdenes en una noche. Claro, porque además justo Año Nuevo, Verano, Mundial, Los Reyes, Navidad. Navidad ya pasó, pero Los Reyes viene todo. Genial. Entonces eran 20.000 órdenes, lo cual una persona compró un par, otra compró un tres. Claro. 30.000 pares de un modelo que yo ya no tenía, porque ya era viejo el modelo ese. Claro. Si bien se vendía, no tenía, nunca tuve... ¿Cuánto tarda en hacer una producción de esos, por ejemplo? Y tuvimos un mes y medio. ¿Un OJ cuánto tarda por día en hacerse? Por día, cuánto tarda en hacerse en realidad. Y hoy estamos, ahora que está empezando la temporada, ya estamos en 1.500 pares diarios. Ah, mirá. Y tarda, sí, eso, o sea, es por producción. Y, por ejemplo, ustedes van, no sé, por ejemplo, la de Chicago, que es genial, la negra que está, digo yo, la AFA, la de Messi, ¿siempre tienen esa producción o es por encargo, digamos? No, por ejemplo, lo que es AFA ya es stock, porque es la que más, el 80% de la venta es todo AFA. Sí, los futboleros somos así. AFA hicieron una asociación, porque ahí Chiqui vio el negocio, Chiqui Tapia. Después de todo esto nos llama AFA, o torneos en este caso, para licenciar el producto. Entonces, hoy en día somos licencia, producto oficial de la selección argentina. Ah, pará, 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 muy bien. Así que sí, hermoso. Es todo un sueño que estamos viviendo. ¿Pero qué te parece? Qué bien. ¿Y es solo fútbol? Bueno, hicieron una de las monas geniales que está buenísima, pero es solo para la mona. Por ahora es... Personalizada, digamos. Sí, es fútbol. Y si yo tengo una empresa y quiero personalizarla, por ejemplo, ¿te puedo encargar? Sí, pero tengo que hablar en abril, mayo, cuando está la temporada baja. Ahora no. Ya ahora. Ahora es todo para el verano. Es todo producción de verano. ¿Qué sé yo? Deben hacer de sex. ¿Qué vamos a hacer para hacer eso? En rincones del predio de AFA. Nosotros, la verdad, no lo podíamos creer. Ya aquí unos meses atrás, solo llegamos hasta la puerta. Y podemos dejar esos regalos que nos cambiaron la vida. Nos sacamos mil fotos y disfrutamos de un momento único e inigualable. Hoy Bagunza es producto oficial de la selección argentina. Y es por eso que tenemos una gran noticia. Se vienen nuevos modelos, así que estén muy atentos. Esto es solo un adelanto. Para que vos las puedas hacer tener que tener la anuncia o algo firmado por el club. Hoy, la imagen. Los derechos. Siempre voy detrás de lo que... Finalmente, la segunda parte de la historia tuvo un final feliz. Los chicos de Bagunza entraron al predio de AFA. Pudimos entrar y conocer el predio donde entrena y se prepara nuestro equipo de héroes y nuestro gran capitán. Nos mostraron todos los rincones del predio de AFA. Para nosotros, la verdad, no lo podíamos creer. Ya que unos meses atrás, solo llegamos hasta la puerta. Y pudimos dejar esos regalos que nos cambiaron la vida. Nos sacamos mil fotos y disfrutamos de un momento único e inigualable. Hoy Bagunza es producto oficial de la selección argentina. Y es por eso que tenemos una gran noticia. Se vienen nuevos modelos, así que estén muy atentos. Esto es solo un adelanto. Finalmente, la segunda parte de la historia tuvo un final feliz. Los chicos de Bagunza entraron al predio de AFA. Pudimos entrar y conocer el predio donde entrena y se prepara nuestro equipo de héroes y nuestro gran capitán. Nos mostraron todos los rincones del predio de AFA. Nosotros, la verdad, no lo podíamos creer. Ya que unos meses atrás, solo llegamos hasta la puerta. Y pudimos dejar esos regalos que nos cambiaron la vida. Nos sacamos mil fotos y disfrutamos de un momento único e inigualable. Hoy Bagunza es producto oficial de la selección argentina. Y es por eso que tenemos una gran noticia. Se vienen nuevos modelos, así que estén muy atentos. Esto es solo un adelanto. Finalmente, la segunda parte de la historia tuvo un final feliz. Los chicos de Bagunza entraron al predio de AFA. Pudimos entrar y conocer el predio donde entrena y se prepara nuestro equipo de héroes y nuestro gran capitán. Nos mostraron todos los rincones del predio de AFA. Nosotros, la verdad, no lo podíamos creer. Ya que unos meses atrás, solo llegamos hasta la puerta. Y pudimos dejar esos regalos que nos cambiaron la vida. Nos sacamos mil fotos y disfrutamos de un momento único e inigualable. Hoy Bagunza es producto oficial de la selección argentina. Y es por eso que tenemos una gran noticia. Se vienen nuevos modelos, así que estén muy atentos. Esto es solo un adelanto. Finalmente, la segunda parte de la historia tuvo un final feliz. Los chicos de Bagunza entraron al predio de AFA. Pudimos entrar y conocer el predio donde entrena y se prepara nuestro equipo de héroes y nuestro gran capitán. Nos mostraron todos los rincones del predio de AFA. Nosotros, la verdad, no lo podíamos creer. Ya que unos meses atrás, solo llegamos hasta la puerta. Y pudimos dejar esos regalos que nos cambiaron la vida. Nos sacamos mil fotos y disfrutamos de un momento único e inigualable. Hoy Bagunza es producto oficial de la selección argentina. Y es por eso que tenemos una gran noticia. Se vienen nuevos modelos, así que estén muy atentos. Esto es solo un adelanto. Finalmente, la segunda parte de la historia tuvo un final feliz. Los chicos de Bagunza entraron al predio de AFA. Pudimos entrar y conocer el predio donde entrena y se prepara nuestro equipo de héroes y nuestro gran capitán. Nos mostraron todos los rincones del predio de AFA. Nosotros, la verdad, no lo podíamos creer. Ya que unos meses atrás, solo llegamos hasta la puerta. Y pudimos dejar esos regalos que nos cambiaron la vida. Nos sacamos mil fotos y disfrutamos de un momento único e inigualable. Hoy Bagunza es producto oficial de la selección argentina. Y es por eso que tenemos una gran noticia. Se vienen nuevos modelos, así que estén muy atentos. Esto es solo un adelanto. ¿Se está yendo bien? Con mucho trabajo atrás. Con mucho trabajo. No, no, no. Se sigue siendo del día a día. Claro. Siempre voy detrás de nosotros. Finalmente, la segunda parte de la historia tuvo un final feliz. Los chicos de Bagunza entraron al predio de AFA. Pudimos entrar y conocer el predio donde entrena y se prepara. Nuestro equipo de héroes y nuestro gran capitán. Nos mostraron todos los rincones del predio de AFA. Nosotros, la verdad, no lo podíamos creer. Ya que unos meses atrás, solo llegamos hasta la puerta. Y pudimos dejar esos regalos que nos cambiaron la vida. Nos sacamos mil fotos y disfrutamos de un momento único e inigualable. Hoy Bagunza es producto oficial de la selección argentina. Y es por eso que tenemos una gran noticia. Se vienen nuevos modelos. Así que estén muy atentos. Esto es solo un adelanto. Que nos quedan sin dueños de Bagunza. Estas botas geniales. Si es verano... Si es verano, es Bagunza. Nos mostraron todos los rincones del predio de AFA. Nosotros, la verdad, no lo podíamos creer. Ya que unos meses atrás, solo llegamos hasta la puerta. Y pudimos dejar esos regalos que nos cambiaron la vida. Nos sacamos mil fotos y disfrutamos de un momento único e inigualable. Hoy Bagunza es producto oficial de la selección argentina. Y es por eso que tenemos una gran noticia. Se vienen nuevos modelos. Así que estén muy atentos. Esto es solo un adelanto. Finalmente, la segunda parte de la historia tuvo un final feliz. Los chicos de Bagunza entraron al predio de AFA. Pudimos entrar y conocer el predio donde entrena y se prepara. Nuestro equipo de héroes y nuestro gran capitán.